Una reunión con todas las autoridades, las instituciones privadas. El objetivo es coordinar lo mejor posible y dar soporte y respuesta a la demanda que tiene la población de morteros conforme a la patología COVID. Sabemos que nosotros manejamos un promedio de lo que es la ocupación de camas a nivel provincial, pero la realidad en los distintos distritos es completamente diferente, razón por la cual hay que atender la patología regionalizada y localizada, sobre todo en los distritos del interior de la provincia. Entonces, en esto vamos a articular todas las medidas que hagan falta. Acabamos de tener una reunión con las instituciones privadas para que den soporte a lo que es la demanda de la patología COVID en el área crítica. Hoy sabemos que están dando soporte a la demanda COVID, pero no en el área crítica. Vamos a articular lo que les haga falta en este contexto. La semana que viene nos vamos a estar juntando entre el día lunes y el día martes con el objetivo de que el gobierno provincial va a proveer no solo aparatología, sino todo tipo de insumos y reactivos y medicamentos que les pueda llegar a hacer falta a las instituciones privadas. Y de la misma manera vamos a articular con lo que es el recurso humano, que es lo más valioso y lo más importante, ya que podemos tener todos los edificios más lindos y bonitos, pero si no tenemos quién maneja nuestra aparatología y quién atienda a nuestros enfermos de nada así. Uno tiene que evaluar la realidad de cada uno de los lugares. La realidad que tiene hoy el territorio provincial de Córdoba es completamente diferente a Lamba, no solo en lo que es la incidencia del número de casos, sino en lo que es la capacidad de respuesta a la demanda de la internación que tiene la ciudadanía. Razón por la cual una de las premisas, las tres premisas básicas que tenemos en este momento es cuidar la salud de la gente, es cuidar la producción y el trabajo. Venimos de un año muy duro, muy difícil, donde se han perdido muchos puestos de trabajo, debido a esta pandemia, razón por la cual hoy es nuestra obligación cuidar los puestos de trabajo y la producción en todas las áreas del territorio de la provincia. Y obviamente hemos tenido un año donde nuestros chicos han tenido principalmente la educación virtual. Hoy logramos poner en marcha la educación presencial y es uno de los ejes que tenemos que cuidar. Cuando ameriten las condiciones sanitarias, obviamente se revaluarán las medidas, pero por el momento la intención es llevar adelante y cuidar la presencialidad en el sistema educativo. Que hoy la curva de contacto se esté desviando hacia la izquierda, y principalmente ustedes van a ver el informe del día jueves, la mediana de los pacientes infectados es de 38 años, y el principal rango va entre los 19 y los 45 años. Pero también es consecuencia de ciertas acciones que uno viene llevando. Desde el día 29 de diciembre que llegaron las vacunas, las premisas fueron vacunadas a nuestros adultos mayores. Ustedes van a ver que en este momento las personas que tienen más de 70 años en nuestro territorio provincial, el 78% está vacunado. O sea que no es una casualidad también que las personas jóvenes sean las que adquieren la patología porque están protegidos nuestros adultos mayores. O sea, también uno tiene que evaluar que no es propio un comportamiento propio de la patología, también es consecuencia de que hemos ido cubriendo un grupo etario más vulnerable con el sistema de vacunación. Sin lugar a dudas, nosotros a nivel de lo que es la coordinación con el Consejo Federal de Salud, los 24 distritos junto con el Ministerio de Salud de la Nación, tenemos estipulados cuáles son los grupos de riesgo los cuales tenemos que ir vacunando, y por el momento vamos a seguir la planificación y las premisas que tenemos como grupo de riesgo para ir vacunando y completando los grupos etarios que son los más vulnerables a la patología de COVID. El anuncio que hizo el gobernador de la incorporación de 850 camas conforme a lo que tuvimos en el pico de octubre del 2020, nosotros tuvimos 1.715 pacientes internados en terapia intensiva, camas críticas por la patología de COVID, y la proyección que hicimos es tratar de sumar un 100%, porque es un concepto epidemiológico que las segundas olas generan un 100% de la demanda que generó la primera ola. La razón por la cual, si hemos tenido nosotros 1.715 enfermos internados en áreas críticas, la idea es poder sumar esa cantidad de camas para tener el 100% más, inclusive un poco más, un respaldo más. En este contexto, la provincia ahora, en este momento, está sumando 500 profesionales de todas las áreas, médicos, enfermeros, bioquímicos, radiólogos, licenciados en bioimágenes, farmacéuticos, con el objetivo de dar prestación, como decía recién, porque es lo más valioso y es lo finito que tenemos, a todas las camas que ponemos en marcha. En conjunto con todas las sociedades científicas, con todos los colegios profesionales, el objetivo es que en el corto plazo tengamos nosotros en funcionamiento las 3.753 unidades. Recién, como les comentaba, estuvimos charlando y, de alguna manera, diagramando la prestación, la ampliación de la prestación en las áreas críticas en la ciudad de Mortero. Concretamente, tenemos un área de terapia intensiva acá, en el hospital municipal. Nos pondremos en marcha para la semana que viene, organizar lo que le hace falta, que es muy poquitito, para hacerles concreto, alguna aparatología que cuenta la provincia con eso, y, obviamente, organizar el recurso humano que traeremos para que dé prestación estas 4 unidades de terapia intensiva que tenemos en el hospital municipal. De la misma manera, nos juntaremos entre lunes y martes con el sector privado para coordinar las necesidades que tiene, llámese de aparatología, de insumos, medicamentos, y el recurso humano para destinar unidades críticas de las dos instituciones, para dar soporte de las áreas de terapia intensiva a la demanda que tenga la ciudad de Mortero. Si alguien conoce las camas y sabe cómo está cada uno de mis hospitales, soy yo. Cómo está San Francisco. En este momento, San Francisco tiene 29 internados por COVID, tiene 29 internados por COVID, y tiene 14 pacientes hasta anoche, tenía 14 pacientes en asistencia mecánica respiratoria. Nosotros hemos preparado nuestros hospitales de la mejor manera y para el peor momento. Y, aparte, tiene las 10 camas de terapia intensiva para la patología polivalente. Nosotros separamos en todos nuestros hospitales provinciales el área COVID del área prevalente. Si el hospital se tiene que transformar en 100% en COVID, se va a transformar en 100% en COVID para dar respuesta y soporte a la demanda que tenga nuestra gente. Bien, allí está lo que decía el ministro de Salud.